Música Bueno, mi nombre es Cintia, soy seño del Colegio San Pedro Apóstol. Arranqué este año a trabajar en este cole, pero soy docente hace 15 años. Música Con respecto a algo gracioso, me parece que es todo el día, surgen cosas graciosas con los chicos. Desde alguna pregunta hasta alguna situación que va surgiendo y nos empezamos a reír todos. Creo que va más por ese lado. Música Bien, el consejo que le daría a mi yo desde el comienzo sería que disfrute cada momento, que se permita jugar más y disfrutar más cada momento con los chicos. Iría por ahí. Música Pregunta insólita, no recuerdo ninguna en este momento. Sí, tal vez son de preguntar mucho acerca de mi vida personal, si estoy casada, si tengo hijos, cuántos hijos tengo, de qué cuadro soy y ese tipo de preguntas. ¿Qué cuadro soy? Bueno, sí, lo puedo contar, soy de gimnasia, tengo tres hijas, estoy casada, así que bueno, a veces son el tipo de preguntas que por ahí me dejan como perpleja. Música Lo que más disfruto de ser docente es enseñar, poder transmitir todo lo que sé, poder construir con los chicos las clases, porque uno por ahí planifica, prepara las clases, pero después van surgiendo cosas que hacen que la clase sea dinámica, que dé un giro, y bueno, eso es lo que más disfruto, de estar con los chicos. Y lo más desafiante puede llegar a ser la actualidad, todo lo que tiene que ver con lo digital y con poder incorporar todas esas cosas al aula. Lo veo como desafiante porque es algo que me gusta, entonces trato de que siempre haya algo de eso dentro de mis clases. Bueno, si no fuese docente me hubiese gustado mucho terminar la carrera de periodismo, porque comencé en aquellos momentos periodismo, si bien siempre me gustó el tema de la docencia, pero es algo pendiente el poder investigar, el poder preguntar. Creo que por el lado gráfico también me hubiese gustado mucho, así que bueno, si no hubiese sido docente sería periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!